Hola, ¿cómo se encuentran? Como cada viernes, yo muy gustoso de compartir con ustedes cada información y cada momento que estamos viviendo dentro de la escena musical y artística del estado de Morelos. Me da mucho gusto saludarles y darle la bienvenida a este su programa de comunidad. Ya una trayectoria de casi ya vamos a llegar a los 100 programas dentro de la primera y segunda edición que hemos estado realizando a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión, los medios públicos y agradecerle por supuesto por abrir este canal de comunicación con las juventudes. Pero también me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a Ashley y a Cintia, quienes ya se han convertido en mis cómplices dentro de este programa de comunidad. ¿Cómo están, chicas? Muy contentas de estar aquí compartiendo un programa más y que ustedes estén con nosotros en la transmisión en vivo y por supuesto tenemos información en especial el día de hoy sobre música porque hay muchas opciones para que tú elijas. Cintia, ¿cómo estás? Estoy muy bien, siempre contenta de compartir los micrófonos con ustedes y como lo decía Yoshi, ya son casi 100 programas entre la primera y segunda temporada. ¿Cuántos lugares no hemos compartido, hemos conocido y sobre todo todas las personas que nos han compartido sus historias? Creo que es algo maravilloso y aún más que lo podamos compartir con todos los jóvenes que nos ven a través de esta plataforma. Y lo que aún nos falta todavía, así es que si ustedes nos están siguiendo en esta transmisión totalmente en vivo, pues comuníquense con nosotros, háganos saber sus inquietudes o también si es que tenemos que visitar algún lugar forzosamente, pues háganlo a través de inbox o mándenos un DM en nuestras redes sociales para que nosotros vayamos agendando y visitar estos lugares. Tal es el caso, por cierto, de este chico Alain Muñoz, quien en conjunto con su familia lleva uno de los viveros allá en Vivero Popotla, en Tetela del Monte, quien ha estado muy álgido trabajando sobre las flores de ornato. Entonces, uno de ellos son los santurios que nos enseñan cómo lo han hecho, cómo han plantado, cómo han producido y también la forma de venderlo, distribuirlo aquí en el estado de Morelos. ¿Ustedes ya conocían esta planta? Ya la conocía, Cintia, y creo que a lo mejor la hemos visto en nuestras propias casas, pero no sabemos cómo se llama y por lo tanto, cómo se cuidan. En ocasiones pasa eso, que tenemos plantas en casa o las vemos en la calle, pero no sabemos sus nombres, ni siquiera de las flores, pero por eso fuimos a Vivero Popotla, en donde ya conocimos parte de la categoría de las orquídeas, pero ahora es el turno de los santurios. ¿Qué les parece si vamos a ver esta cápsula? Bienvenidos a Vivero Popotla, el día de hoy les estaremos hablando acerca de los santurios. Los santurios es una planta muy noble, una de sus cualidades es que florea todo el año con colores muy diversificados, blancos, rosas, tipos de naranjas, morados, incluso color chocolate, son flores que duran muchísimo tiempo, una flor de anturio puede durar entre 2, 3, 4, hasta 5 meses y lo bello de estas plantas es que son plantas tan nobles que únicamente se riegan entre una y dos veces a la semana. Son plantas que requieren muchísima luz y muchísima ventilación, son excelentes para terrazas, para pasillos, para comedores tipo abierto. El material vegetativo que nos llega a Vivero Popotla llega de este tamaño en esta presentación. Son plantas alrededor de 20 centímetros que posteriormente se pasan a macetas de 6 pulgadas. Este es el tamaño el que va a terminar la planta, digamos la planta terminada que en este tamaño de maceta y toma alrededor de 12 a 15 meses desarrollar este tipo de anturio. El material vegetativo es importado de Holanda, son algunas empresas que se dedican y que se especifican en este tipo de cultivos y nosotros desarrollamos esta producción aquí en el estado de Morelos, en el poblado de Tetela del Monte. Se mantienen diferentes variedades en cuanto a anturio, hay anturios muy comerciales, hay anturios que no son tan comerciales pero son buscados por su rareza y en cuanto a colores, hay diferentes de colores, de cortes, de follajes, cortes de floración, tamaños de floración, tamaños chicos, tamaños medianos y tamaños grandes aquí en Vivero Popotla. El tipo de sustrato que se maneja en los anturios es sustrato de coco, fibra de coco, es un indicador que tu planta en general está bien es la sanidad que se ve aquí, las raíces son unicolor entre blanco y un poco color mantequilla, eso es un indicador que la planta está en buenas condiciones. La fibra de coco lo que permite y hace en la planta es que retiene muchísima humedad y el pH del sustrato de coco es un poco alto, entonces mantiene un poco ácido el pH de la planta y eso beneficia al cultivo de los anturios. Los costos de un anturio van desde los 95, 100 pesos hasta 120, plantas ya más grandes con mayor cantidad de flores y con tamaños de flor muchísimo más grandes, esto por la cantidad de meses que desarrolla la planta o incluso de las variedades que se manejan aquí en Vivero Popotla. Nos encontramos en la calle Popotla en el poblado de Tetela del Monte en el norte de la ciudad de Cuernavaca. Síganos a través de redes sociales como Vivero Popotla en Facebook y Vivero Popotla en Instagram. ¡Suscríbete al canal! Síganos a través de las redes sociales y fomentemos el consumo local para poder crecer la economía de nuestro estado porque por supuesto es muy característico la zona norte del estado de Morelos, en especial Tetela del Monte quien produce diversas flores, diversas plantas, ya sabemos que también pues en ocasiones hacen la producción de la noche buena que siempre también es muy icónico en aquel momento de diciembre para regalar, para compartir o simplemente para adornar nuestro espacio, nuestro hogar o nuestra oficina en el trabajo. Así que sigan a través de las redes sociales para estar en detalle, en contacto, mantener pues también si quieren saber los precios, ahí se lo pueden hacer llegar a la IN. Y es por eso que les pedimos que si ustedes conocen lugares que les gustaría que nosotros diéramos a conocer a través de esta plataforma, déjenos en los comentarios porque así podemos llegar a los rincones más hermosos de nuestro estado. Pero por el momento vamos a una pausa y volvemos con más. Esto es Comunidad. Que continúe la buena racha como locales y sumar puntos para la calificación. Sigamos cimbrando el Coruco. Club Atlético Zacatepec recibe a Cafetaleros de Chiapas. Sábado 29 de febrero, 17 horas. Estadio Agustín Coruco Díaz. Torneo de clausura Ascenso MX. Zacatepec contra Cafetaleros. Boletos en taquilla del estadio y en los puntos de venta. Transmisión en vivo por las señales del Instituto Morelense de Radio. 100.5, 102.9, 90.9 FM y 1390 AM. La pasión del fútbol vibra en la radio de Morelos. En escena, la banda ícono del siglo XX y una de las más influyentes en la historia de la música, recibió tributo en Cuernavaca con una de sus mejores producciones discográficas. Desde el Centro Cultural Teopanzolco a la pantalla del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Con la banda In the Flesh. En escena, tributo a Pink Floyd. Segunda parte, sábado, 20 horas. Retransmisión, domingo, 20, 30 horas. Gracias por continuar con nosotros en un programa más de Comunidad. Y el día de hoy vamos a hablar de música. Y es que es el turno de que platiquemos acerca de uno de los festivales más importantes de América Latina que tiene diferentes sedes alrededor del mundo, pero México no puede ser la excepción. Ashley, platícanos. Estamos hablando de ABC y estamos en la espera de lo que va a suceder. Si ustedes van en camino, están por allá, formen parte de la comunidad, mándenos videos, fotos, queremos saber lo que está pasando porque no sé ustedes, pero que esté Tiesto, que esté David Guetta, entre otros muchísimos DJs, es muy emocionante. ¿Qué opinas, Yoshi? ¿Cuál es tu favorito? No, bueno, creo que los que acabas de mencionar, sin duda, son un referente musical en el género electrónico, porque precisamente pues ya tienen toda una carrera dentro de este género. Y bueno, ahí estarlos viviendo, presenciando su música, creo que ha de ser una de las experiencias que, por supuesto, cualquier persona disfrutaría. Y hablando también principalmente dentro de las nuevas generaciones, el hecho de que este tipo de festivales sigan vigentes. Es la séptima edición y alrededor de 300 mil personas dieron un comunicado que están esperando. Entonces, creo que sin duda habla de la importancia de lo que ha tenido este recorrido, este festival, y que lo sigan organizando y realizando acá en Ciudad de México. Pues sin duda creo que se agradece y pues está latente y a la visibilidad de todo el mundo lo que suceda acá en la Ciudad de México. Es un festival muy importante, imagínense, más de siete escenarios, más de 250 artistas, en donde por supuesto hay artistas muy jóvenes y es lo que nosotros hoy compartimos en este programa, chicos. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver un poquito del tráiler de lo que se lanzó para poder disfrutar dentro de este festival, esta séptima edición? Si es que ustedes van para allá o pretenden ir el sábado y el domingo, pues mándenos fotos, ya lo comentaba muy bien Ashley, para que nosotros podamos compartir sus experiencias a través de nuestras redes sociales. Wow. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 Ya pudimos ver una prueba de lo que se va a estar suscitando durante este fin de semana que precisamente el día de hoy, viernes, ya empezaron las actividades y la fiesta está con todo. ¿Quiénes estuvieron hoy? Hoy, un mexicano, ¿ves, no? Así es que vayan a las redes sociales y también infórmense quién va a estar en este gran fin de semana. Sin duda va a ser un gran fin de semana para más de 300 mil personas. También el día de hoy se estuvo presentando el padre de la música electrónica. ¿Saben quién es? Carcox, que precisamente sí ya lleva toda una carrera dentro de este género y pues vamos a poder disfrutar, o más bien ya los que estuvieron allá disfrutaron de ellos. Y ustedes que nos están viendo, compártanos imágenes, videos, para poder así dentro de nuestras redes sociales, pues replicar sus experiencias en este gran festival del ABC en su séptima edición. En su séptima edición, y yo sé que muchos de nosotros también estamos esperando el momento en que se presente Armin Van Buren, así como sin fin de DJs, que si te gusta la música electrónica, el trance, etcétera, seguro que vas a estar muy, muy al pendiente. Y recomiéndanos también música para que nosotros conozcamos un poquito más. Pero vamos a un corte y volvemos que aún hace falta más información y de música también. Ruta de los conventos, la reconstrucción, da cuenta de los monumentos históricos, patrimonio de la humanidad, que fueron dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. En ella, expertos en la materia explican los procesos de restauración y reconstrucción a los cuales son sometidas estas edificaciones, como el ex convento de San Juan Bautista en Tetela del Volcán. Ruta de los conventos, Tetela del Volcán. Jueves, 21 a 30 horas. Sábado, 15 horas. Domingo, 10 a.m. Javier Camarena y la OFA, con su voz excepcional, han logrado cautivar al mundo de la ópera. El mexicano Javier Camarena es considerado el tenor joven más prominente en la actualidad. Acompañado de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, bajo la dirección de Eduardo Álvarez, hizo gala de su voz durante el festival cultural más importante del país. Ecos del Cervantino, Javier Camarena y la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Sábado, 17 horas. Retransmisión. Domingo, 14.30 horas. Continuamos con ustedes en este su espacio de comunidad. Recuerden seguirnos también en la página web www.radial314.com para que se puedan enterar de las novedades. Ahí tuvimos noticias a diario sobre la música, el cine, la tecnología y, bueno, algunas presentaciones o eventos que se están realizando dentro del estado de Morelos. Y también el reciente estreno que Ashley tuvo dentro de la programación de Radial 3.14. Tú decides que es un programa donde también se abordan algunos temas con especialistas y que ellos determinan, pues, un poco también sobre su opinión o sobre su profesionalismo que tienen acerca del tema que está abordando Ashley. Que, por supuesto, se agradece. Eso es todos los viernes a las 5 de la tarde, ¿no, Ashley? Claro que ahí está la cita todos los viernes a las 5 de la tarde y estén en contacto con nosotros a través de Radial 3.14 para que ustedes nos digan los temas que les gustaría escuchar porque se está convirtiendo en una comunidad muy bonita. Que ustedes nos comparten música, lugares a donde visitar y también de información que a ustedes les gustaría saber. Y precisamente vamos a tocar un tema de música, pero de un joven que nos tiene emocionados que haya venido aquí a Cuernavaca. Así es, hablamos de Ed Maverick, quien se estuvo presentando en el Teopanzolco. Es un chico de tan solo 19 años que cabe destacar que yo no sabía su edad. Y me da mucho orgullo que un joven originario de Chihuahua se haya presentado aquí en nuestro estado, en Morelos. Y más porque se dio a conocer a través de las redes sociales y nosotros que hacemos comunidad sobre esta plataforma. Se siente algo maravilloso porque no hay barreras, no hay límites. Y ve, ya desde Chihuahua para Morelos. Y precisamente nos sorprendió porque se presentó en el Centro Cultural Teopanzolco, uno de los lugares que ya se ha convertido emblemático en el estadio de Morelos. Por su acústica y por todas las celebridades y también los músicos que han estado presentándose en este recinto. Bueno, pues tuvo casa llena. Cuernavaca abarrotó esta sede, este lugar, que precisamente pudimos disfrutar sus éxitos de Ed Maverick. Y bueno, también nos delitó con algunas de las nuevas canciones que está preparando, que recién las está sacando del horno, pero que decidió cantarlas con sus fans morelenses. ¿Qué les parece si para despedir comunidad nos vamos con uno de los recientes estrenos que ya próximamente va a estar en sus plataformas digitales de Ed Maverick, chicas? Primicia, primicia aquí en Radial 3.14 para todos aquellos que no pudieron ir o también revivir el momento. Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes cada viernes. Y como siempre nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Pasan días, pasan años y sentimos que fue llenado. Pasan días, pasan años y sentimos que fue llenado. Pasan días, pasan años y sentimos que fue llenado. Pasan días, pasan, pasan años y sentimos que fue llenado. Pasan días, pasan días, pasan aún y sentimos que fue llenado. Pasan días, parán días, pasan días, pasan días a eventually ponerse no euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!